Muy buenas a todos, seguimos aquí con Green Project y voy a estar atento a la cámara, te voy a estar vigilando, porque de vez en cuando se me queda pegada, sobre todo en el nuevo juego de Hitman que estamos subiendo, así que te tengo controlada eres, eres la que me ayuda, pero ayúdame bien, en condiciones, bien, dicho todo esto, estamos aquí con Green Project, en el cual, bueno, vamos avanzando vamos consiguiendo cosillas, y tengo por aquí novedades, he estado avanzando un poquito, he estado haciendo aquí y para allá, y he descubierto cosas muy interesantes, vale, en primer lugar ha empezado a llover, y bueno, pues estaba gestionando aquí todo el tema de los futuros huertos ¿no? aprovechando que ya está la lluvia ¿vale? los días que llueva hacer agujeros en el suelo y para poner plantas y esas cosas después, ¿vale? es importantísimo eso, y bueno, pues tengo aquí las zonas de agua en las cuales pues bueno, iré quitando y demás, esta de aquí y esta de aquí tendremos que quitarla, pero de momento ahí la dejamos, que no nos estorba ¿vale? y picando aquí me ha salido esto que aún no lo he cogido, no sé qué es, como vamos de inventario vamos petaísimos, ¿vale? hay cosas nuevas por aquí, ¿vale? que ahora ahora os iré diciendo porque, o sea, ahora os iré diciendo, diciendo porque he encontrado cosas guapísimas una cosa espectacular que nos va a ayudar que es importantísima que la sepáis y la utilicéis desde el principio del juego en cuanto podáis, porque es espectacular, bueno, a ver vamos a centrarnos, quiero organizar primero esto, porque dices a ver, si yo dejo eso ahí, algo más que dejar aquí en medio, no, no vale, tengo un poquito de hambre, un poquito de agua tenemos agua, no pues vamos a aprovechar ahora que llueve café en el campo y vamos a rellenar esto, ¿veis? eso es porque ahora esto se rellena y lo gastamos así que vamos vamos a hervir este ok y el problema que tengo es que esto todavía no puedo llenarlo ¿vale? esto, esto a ver si me lo cambias ya, que se pueda rellenar ¿vale? porque no se puede no se puede y no se puede hacemos así y no se puede ¿vale? no te lo llena así que eso es un pequeño error, ¿eh? eso hay que corregirlo y lo que voy a hacer es llenar esto ahí estamos y lo tenemos ya a tope todo y vamos a llenar todas las cubetas por cierto mira, esta de 400 también la vamos a llenar y esta también la vamos a llenar vale, hay que aprovechar los días de lluvia a rellenar todo lo que tengáis de agua porque va a ser espectacular la recogida de agua así tenéis mucho más almacenamiento ¿vale? importantísimo eso siempre así que ahí mira, ahora ponemos esto y ponemos y a ver aquí aquí, aquí lo tenemos aquí, perfecto perfecto uy, y esto, y esto una ardilla una ardilla bueno, bueno, bueno espectacular lo que vamos a hacer con la ardilla ni os lo imagináis de hecho vamos a ir cocinándola dale ahí a la ardilla pon eso por ahí perfecto y esta botella que la vamos a poner a hervir en un pit pass ahora después bueno, bueno, bueno bueno, bueno esto va a ser una cosa impresionante vale bien de momento seguimos todo igual ya os digo he picado esto que no sé lo que es lo vimos unas gafas de sol efectivamente es unas gafas de sol una cosa increíble y dónde se pone esto vámonos ahora sí ahora sí que tenemos ¿eh? ahora sí que tenemos una pinta espectacular semillas de cebolla semillas de calabaza uu, tenía dos semillas había unas escondidas cebolla y calabaza bueno, bueno, bueno bueno, bueno espectacular ¿de cuánto tengo de tengo cinco de estos? es que sí, ¿no? sí esto ya está por cierto voy a quitarlo de aquí ¿lo está? ah, se coge tal cual vale, vale, vale pues vamos a ir aprovechando ¿vale? vamos a ir aprovechando de esta manera ¿vale? como tengo semillas nuevas aquí estamos dirás tú ¿qué estás haciendo? ¿que ha gastado los cinco? sí, 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 sí porque hoy hoy vamos a cultivar cosillas diferentes cosillas nuevas que que nos van a ayudar en un futuro para pillar energía y cosas así y muy bien de inventario ¿no? pues ahora tengo que a esto de aquí y vamos limpiando zonas bien y luego echaremos un vistazo porque creo que ya se nos han desbloqueado zonas nuevas en las cuales pues iremos a ver e investigar en primer lugar a ver tengo una semilla aquí la plantamos y una semilla de cebolla la plantamos y que tengo aquí un nabo ¿qué vamos a hacer con este nabito? pues semillitas ya estáis pensando otras cosas ¿eh? como os gusta un buen nabo en fin tenemos todo esto gestionado de hecho mira más nabos hablando de nabos tenemos por aquí esto se cogía así vale eso es que estuve aquí tirando cosillas y demás he estado replantando alguna de las plantas no tendremos la suerte de que nos salga una de tomillo que ya sabéis que eso es fundamental he plantado aquí también un arbusto de estos de insectos que ya están las hormigas por ahí correteando y demás vale cosillas varias ¿eso qué es? no lo sé dejaremos mira ahí tengo más algodón eso no sé lo que es esperaremos que crezca un poco más y nos lo llevaremos vale ¿y por aquí qué tenemos? tenemos setas piedras esto me da ferrita creo recordar lo comprobamos ahora mismo ferrita café en el campo sí señor y esto me da piedra creo o no esto de arcilla vale no arcilla no es esto era ¿qué era esto? ah sí suelo arcilloso mmm suelo arcilloso esto es mmm podemos obtener arcillas si las traemos del suelo y arcilla ¿era lo que necesitaba? ¿o era barro? no era barro mmm barro mmm vale y por aquí ¿qué tenemos? vale es que estoy aprovechando los días de lluvia que parece que como que crecen más las plantas y me estoy emocionando por si buscamos tomillo y si no tengo otra solución ¿vale? es momentánea pero pero ayuda pero ayuda aquí tenemos un poquito de maíz maíz rico vale ahí estamos y mira otra plantita por aquí que la vamos a dejar caer en el suelo perfecto ya la recogeremos y como veis estoy plantando más por aquí he ido plantando más y más he plantado este he replantado este ya tenemos bastantes huecos abiertos lo que es por la periferia pero no solo por la periferia sino también por los rangos exteriores en los cuales quiero echar un vistazo abajo a la izquierda en el cementerio porque nos vendrá muy bien y necesitamos ahí está más palos ¿vale? mucho más palos y estos palitos que nos salen por aquí con los pinos espectacular esto nos va a ayudar a hacer compost y el compost a ver quieto quieto que ya te estás emocionando y el compost nos va a ayudar a poder hacer más zonas de siembra para poder trasplantar más árboles y cosas de esas estos árboles de aquí quedaban no me acuerdo que era esto un café perfecto perfectísimo el café perfectísimo bueno 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 pues mira hoy iba a plantar semillas de café porque porque ya teníamos de otro día pero es que esto es espectacular pero bueno cuánto café pero bueno vosotros sabéis el café lo importante que es para que nos dé energía a ver que hay aquí pasto seco ¿no? vale para que nos dé energía y esa energía mire más café uh y esto es un aloe vera o es cosa mía ya podemos plantar oh otro aloe vera aloe vera que bonito tengo hambre tengo hambre cómete esto perfecto coge el aloe vera si señor esa es estamos consiguiendo ahí un montón de cosas menos tomillo si lo sé pero estamos consiguiendo un montón de cosas y por aquí si si corre corre cuidado que ahí hay uno verde eso uno moradito aquí que no la puede liar eh cuidado con eso vale limpiamos estos tres se supone o estos dos era de de crecimiento de aloe vera o sea hoy aloe vera de tomillo y a ver por aquí ya tengo sitio para salir vale bien no hemos visto ninguna ardilla vale últimamente las he estado matando y de estos de aquí de estos que salen y os voy a decir el porqué uy mira 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 como espera espera vamos a vaciar el inventario porque esto era piedra ¿no? hay que aprenderse estos colores a ver vale esto era el sulfuro ok bueno azufre o algo de eso vale a ver de aquí algo que dejar no por cierto esto te lo da las tripas te lo da las ardillas y también te da huesecillos vale así que las ardillas son importantes para conseguir huesos mira 19 de grano de café verde y luego tenemos el grano de café tostado ah mira el tostado es directamente para consumir perfecto perfecto bueno saberlo bueno saberlo tengo hueco ahora sí lo vamos a coger esto está vacío o es aquí no hay nada plantado bueno no pasa nada vale 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 vamos a gestionar esto porque vamos a empezar a plantar cosas y esto me va a ayudar mucho a ver en primer uy tengo aquí un martillo tirado en el suelo que bonito ah y quería hablando de del martillo en el suelo también quiero hacer una movida que es como una especie de de objetos perdidos dios objetos perdidos sí 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 yo sé lo que me hablo pero vamos a vaciar inventario porque está la cosa complicadita vale esto os lo a hervir tal cual bien a ver tenemos la piedra tenemos y debería hacer más cajas eh muchas más cajas la verdad esto se puede guardar esto aquí no va esto aquí tampoco esto aquí no pero aquí sí ¿verdad? sí 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 esto aquí también me va mira veis ya tengo aquí hueco hueco de sobra y ahora yo hago así y le meto esto le meto esto y le meto por ejemplo el agua este vale me hace una semillita perfecto perfecto tenemos otra semilla más para plantar si no bebo algo rápido vale pues ya está dicho y hecho lo tiene lo quieres tuyo es vale la semilla no la quedamos bueno 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 espectacular voy a a ver bien esta es la ardilla vale esto es lo importantísimo dices ¿y por qué es importantísimo? porque nos resta 5 del veneno vale 5 de esta contaminación que a ver no es mucho pero si encontramos ardillas plantamos muchas bellotas van saliendo muchas ardillas el hecho de tener ardillas que nos quiten 5 de veneno nos va a dar un plus muy bueno pero muy bueno y da 75 de comida poco se habla de eso ¿eh? yo ahí lo dejo 75 de comida una cosa espectacular eso vale y por aquí tengo esto es suelo arcilloso vale vamos a empezar a gestionar las cosas para ver que necesitamos ¿vale? en primer lugar esto es un martillo que lo puedo dejar aquí bien aquí teníamos una cosa que era en muebles que lo vi el otro día y dije esto lo podemos hacer y tengo que hacerlo baratijas dice si ha perdido un objeto puede estar en él ¿cómo sé cuando he perdido un objeto? no lo sé pero vamos a hacer esto porque es un palo y un hilo ¿vale? y es me falta un palo y uno de hilo ¿vale? por cierto aquí tengo lo que os decía el hueso de las ardillas palo e hilo hilo e palo de hilo lo que hacemos es separar uno eso es pues ya tengo uno y ahora necesito palos vamos a pillar un par de palos por ahí por la vida misma y gestionamos todo y mientras esto se puede coger ya no creo que no no lo tengo claro tampoco se lo ves a ver necesito palos si consigo salir por ejemplo por aquí arriba me la he jugado ahí no sabía si pasaba o no necesitamos un palo más pero ya que estamos vamos a coger un par más ¿no? venga vamos lo que tenemos que hacer me he cogido el tronco ¿no? sí pues ya me llevo este también es conseguir luciérnagas luciérnagas las vamos a conseguir por la noche las plantas así que a ver si me van creciendo el rollo de las plantitas de estas de arbustos que tienen abejas y cosas de esas y lo que voy a hacer es por la noche en vez de quitar las abejas por la mañana voy a intentar ir por la noche porque a lo mejor por la noche sí que me he dado luciérnagas y teniendo un esto de aquí que crezca eso de ahí y que a su vez me crezca esto de aquí ¿ves? esto de aquí que ahora si paso por aquí mira ahora no tiene nada no sé si porque está lloviendo o no pero por la noche quiero venir y este es otro como este ¿vale? que lo he plantado aquí al lado ahí no uff cuidado ahí estamos quiero quitar lo justo eso es dejarlo limpito para que vaya creciendo el verde alrededor y esas cosas ok ok por aquí mira ahí estamos cuidado ahí buenísima como como eh como uso ya la azada esta es una cosa espectacular y esto que nos va a venir muy bien y bueno las ardillas también lo que nos van a dar es como voy de de energía bueno vamos ahí ahí lo que nos van a dar es para conseguir una nueva ropa que dices tú ¿y qué va a hacer la ropa? pues sinceramente no sé qué va a hacer la ropa ¿vale? hostia tope espera 75, 63 que tengo para comer necesito cosas para comer tengo que tener cuidado con eso vale aquí puedo semillas tengo 9 vale podemos hacer más semillas yo creo que podemos hacer bastante más y semillas de maíz también tengo que poner más semillas de algodón vale vamos a hacer una cosa esto claro es que necesito mucho de de esto eh de compost que por cierto no hemos puesto a compostar vale vamos a poner a compostar lo primero y vamos a organizarnos el inventario es que claro hay tantas cosas que hacer a la vez es una cosa espectacular esta creo que por cierto me quedé sin compost ¿puede ser? sí he utilizado ya todo aquí no hay nada aquí tenemos verde y aquí nada ok no tengo suficiente espacio pero bueno vale pues vamos a ir por partes vamos a ir construyendo la cajita gastamos aquí los palos ya tenemos un hueco ponemos la cajita donde sea vale y... pero claro tengo que quitar una mochila más grande lo que necesitamos una mochila más grande vale eso por ahí el hilo hay que dejarlo aquí así que el hilo puedo cambiarlo por uno ya está ya está esto ya está mira quito esto pongo este quito esto quito esto y hacemos la caja no tengo espacio porque venga ay el espacio el espacio el espacio exterior pues ahora vente conmigo vas a flipar ¿no tienes espacio? entre conmigo a ver ¿dónde ponemos otro cacharrito de estos? para que crezcan aquí y que me crezca por aquí alrededor venga vamos a aprovechar los huevos que tenemos y ahora eso es vamos a quitar esto de aquí para que crezca muy bien las hierbecitas sí, sí estoy cansadísimo de la vida no te preocupes fluye como el agua fluye como el agua fluye como el agua esto me lo puedo llevar ya semillas de nabo espectacular es la semilla de nabo ¿dónde está la semilla de nabo? aquí fuera ya está ahí estalqueaditas muy bien a ver tengo la caja de las baratijas si la hago ahora tengo ya hueco dale caña ahora vale ya lo tenemos ahora sí caja de las baratijas supuestamente esto yo entiendo que que si se te queda algo por ahí pues aparecerá en esta caja que luego lo mismo no pero la acabo de guardar aquí ¿no? sí ole que arte tengo por cierto aquí vas a dejarme el martillo vas a dejarme esto y los palos palos no tengo esto también suficiente ya tengo mucha hambre así que ahora consumimos esto mira, mira, mira y me ha bajado 5 puntitos estamos a 60 estamos al límite yo no sé si es que no me ha salido tomillo y si no, no sale tomillo y tengo que ir a dormir pero no es bueno en fin caja de las baratijas vamos a dejarla vamos a dejarla dentro vamos a dejarla dentro y la vamos a dejar a aquí a ver ahí estamos ¿vale? yo la hago así y y no sé a ver supongamos que yo ahora tengo esto aquí y y ya veremos no lo probaremos con otra cosa entonces a ver tema de comida dale ahí que me quedo sin ella y la vamos a liar gorda ok ok bien esto ¿se puede cosechar ya o no? no le falta un puntito en oh otro azul que bonito esto tiene luciérnagas se supone ¿no? vale las azules son luciérnagas mmm interesante las amarillas son avispas y las moradas voy a esperar a la noche ¿vale? voy a esperar a la noche y por la noche miro a ver y por la noche miro a ver sí, 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 sí a ver semillas de momento ninguna vale pues vamos a plantar más semillas de café que era la idea de hoy de hecho te vamos a separar vamos a poner tres vamos a poner tres porque tampoco tengo espacio para a ver de algodón que necesitan mucho algodón también otros tres venga ahí vamos vale uno, dos, tres uno, dos, tres yo creo que sí que me da para hacer aquí la cosa de momento ahí te pongo mira una dos y tres ahí estamos y ahora las semillas de café que ponemos aquí no me deja de aquí a ver, a ver, a ver a ver no me deja oh, que has he soltado lo has he soltado ponte aquí no me deja ahí no me deja no sé por qué voy a ponerlo a ver vamos pongo una aquí vale eso es mi pregunta es semilla de café aquí no me deja ahora sí no me deja plantarlo aquí ¿dónde tengo que plantar la semilla de café? curioso, curioso, curioso no me deja plantarlo ahí aquí no me deja aquí tampoco ¿te pone dónde plantar las semillas de café o algo? hay que tostarlo para preparar un buen café ¡ah! amigo, amigo, amigo hay que tostarlo ¿y dónde se tosta? pero yo cojo una semilla de café y la pongo aquí y me da para plantar semillas de café o sea que estas semillas de café que yo tengo son ya directamente para tostar amigo mío y me imagino que para tostarlo es aquí vale, por cierto lo... todavía no sé cómo hacer lo de un jar recipiente principal para conservación de los alimentos bueno, más adelante té de manzanilla ok, mira la manzanilla nos da sueño o nos quita cansancio la manzanilla quita un montón de cansancio luego tenemos el té de tomillo que es lo que nos quita mayoritariamente la energía o sea, las malas vibraciones y la taza de café que nos da más 20 de energía y aquí nos quita 50 yo creo el tomillo es que dice como el que hacía tu abuelita dormirás como un bebé o sea que lo que haces te quita te da cansancio a ver comete esto por favor gracias ahí y guárdate un poquito ahí te tengo dos platos y a medias hay que combinar hay que mantenerse y esas cosas vale, pues tenemos un 5 vamos a echar una asistecilla rápida ¿cómo voy de tiempo? vale 20 minutitos muy justo o sea, perfecto te hemos plantado el café hemos plantado el algodón bueno, el café realmente no lo hemos plantado espera, espera o sea, eso despierta vale quiero que se despierte primero porque tenemos un montón de sed sigue lloviendo cosa que me alegra muchísimo como sigue lloviendo vamos a aprovechar espera sé que es de noche y que no vemos un pijo ¿vale? lo sé pero a ver a ver quiero que pides esto de aquí ¿ya está? sí vale pongo el 5 vale, tengo que romperlo ¿no? y por aquí vale, o sea que son las azules vale, vale necesito azules de estas vale, luciérnaga ahora sí ahora sí vale, pues necesitamos azules bueno, que tengo hueco en el inventario más o menos ¿no? esto lo puedo consumir dos consume, consume no puedo más no puedo más ¿en serio dice? no puedo más que tío vale tenemos 46 bueno, eso lo puedo coger ahora por la mañana ya tenemos luciérnaga cosa que me alegro que por cierto no sé ahí tengo un tarro que pone que es para la conservación de la comida pero no me queda muy claro bien eso y que tengo por aquí gusano sí, es asqueroso pero tenemos que sobrevivir esta comida está podrida vale, correcto ¿y dónde tengo la luciérnaga? ¿dónde la metimos? no me acuerdo aquí seguramente ¿no? sí vale vale, ya tengo dos tres más escucha tres más y ya tenemos para hacer la lamparita poder entrar en las minas y demás lo que no he hecho al final es ir al cementerio y bueno, pues en el capítulo que viene vamos al cementerio directamente nada más empezar vamos a ir al cementerio todos locos ahí no hay nada vamos a dormir un poquito más a ver, a ver que pasen las horas pim pam, pim pam, pim pam pim pam, pim pam, pim pam pim pam, pim pam, pim pam si de la mañana perfectísimo levanta ya perfecto ya ha dejado de llover es de día eso es ¿cuánto tenemos en el inventario? vale esto ya te lo puedes comer esto te lo puedes comer si quieres eso es uy y no he puesto el agua a hervir quieto quietos quietos toma ahí, a hervir hay que tener más agua perfecto vale trincamos las semillas del café que ahora sí que vamos a plantar desgraciadamente no pude plantarlas anoche pero que por cierto podía haber puesto vale esto sí claro esto sí al igual que ayer no hoy sí vale y una semillita más de café que vamos a plantar por aquí y con eso de momento vamos a ir tirando poco a poco que se le va a hacer no habrá algo de tomillo antes de palmarla o una ardilla o sea tomillo o ardilla me da un poco lo mismo mira una ardilla voy aquí ahí la tenemos una ardillita voy a tope de inventario y tengo hueco de sobra el hacha el hacha el hacha el hacha el hacha el hacha vale ok ok ardillita ardillita ven aquí ahí estamos vale y la piel que la necesito ok 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 vale vale tenemos ardilla importante tenemos el veneno al 72 cosa muy importante se nos va a complicar uy con la con esto esto era para hacer el el t ese raro ¿no? sí 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 está en la primera manzanilla que tengo hay que hacer cosas con manzanilla vale esto va creciendo perfecto esto lo cogeremos ahora para que nos alimente pero lo que me interesa es esta zona de aquí vale que esto es lo que nos va a dar voy a limpiarla vale para que crezcan el tomillo de hecho esto puede ser una planta de tomillo voy a dejarla que crece un poco más o otra manzanilla pero bueno es la época de las manzanillas o qué y esto yo creo que puede llegar a ser tomillo voy a dejarlo que crezca un poco más vale eso es todo eso ok vale puede que nos salvemos in extremis otra vez en el próximo capítulo porque ahora sí que la salvada tiene que ser in extremis más que nada porque la estoy palmando me voy a comer la ardilla nos quitará cinco puntitos tomillo esto es tomillo la bendición ya ha salido del amarillo ¿no? del amarillo con lo cual del amarillo sí, sí, sí eso tiene pinta de ser tomillo pero no lo será pero tiene pinta de ser tomillo ¿vale? quitamos aquí más las hierbas para que crezcan las buenas aquí hay planta verde perfectísimo perfectísimo mira, mira como se come el pasto verde sí, sí come, come come lo que quieras come el pasto verde come lo que quieras que pasto verde tengo de sobra o sea que sin problemas tengo tomillo y esto es el que está creciendo que es como estos vale, vale, vale uy, ¿y esto gris? ¿esto gris qué es? piedra, ¿no? piedra vale, vale yo lo voy dejando por el suelo y como no como no se va ¿vale? pues va todo perfecto necesito o sea necesitas más cosas que agua pero de momento bebe agua solo vale vamos vamos a poner el tomillo el tomillo vamos a poner a ver en la mesa toma por las jarras vamos vamos ay, el cuenco necesito el cuenco claro, claro, claro cambiar el cuenco por el agua eso es eso es eso es hazme hazme bueno chicos pues yo lo voy a dejar por aquí haciéndose lo que viene es el té de tomillo que nos va a salvar la vida en el día de hoy espectacular y vamos a ir avanzando ¿vale? vamos a ir avanzando voy a ir gestionando cosillas mientras y cuando tengamos algo más interesante pues por cierto las semillas que había aquí que creo que no lo he dicho al principio del todo las que había aquí es porque ha pasado otra vez el cuervo ha cagado y me ha dado esas semillas ¿vale? que no sé si lo he dicho pero si no pues ya está dicho vale aquí lo dejamos hacer cosas divertidas y salvar el mundo como lo hacemos aquí nosotros quedando fauna animales y plantando plantas y sobreviviendo al coronavirus todas esas cosas adiós chao chao y